Muy buena gente, seguimos Fantasía, eh gente Gente, en el capítulo anterior estuvimos, a ver que os lo enseño por aquí Estuvimos haciendo un boss, de acuerdo, un boss que encontramos exactamente aquí arriba del todo Había una mazmorra, catacumba del empalador Había otro perro de estos guardián, otro gatete Y después estuvimos terminando de limpiar toda esta zona Encontramos por aquí una semilla dorada que nos permitió subir el estus una vez más Ya lo tenemos, siete potis Tenemos siete, estos flasks Y ahora pues, bueno, después finalmente llegamos hasta aquí Hicimos esta parte del, esta zona del castillo, lo que nos dio tiempo Y se nos quedó aquí, que teníamos que bajar hasta aquí Que posiblemente aquí al final haya un boss, de acuerdo gente Vale, habíamos venido por aquí gente, porque Pero te no hacen falta dos, ¿no? Pues vamos a hablar con la tía, había por aquí una tía A la que le podíamos comprar llaves pétreas de esa espada Eran cuatro mil cada una me parece, carillo, pero bueno Vamos a hacer una inversión por lo menos para comprarle dos Y más adelante, ah mira, esto está abierto ahora Ah, se van abriendo las puertas, hola A ver, un momentito gente, mira aquí está la señora A ver esto, no, se van abriendo poco a poco gente Conforme va avanzando Vale, comprar Eh, sí, aquí están, no, sí, aquí, perdón Cuatro mil cada una Doce mil, vamos a comprar por lo menos Espérate, podemos vender A ver, solamente podemos comprar, no podemos vender Ah, no podemos vender, gente Bueno gente, esto lo haremos más tarde, de acuerdo Me gustaría, o sea, dar la alma lo más justo posible Y como no sé cuánto dan cada una No quisiera desperdiciarla Vamos entonces, espérate, un momentillo Vamos a hablar con este señor Que han abierto aquí la puerta A ver, ¿quién es? Ah, el colega este No, 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 no Ah, puede ser gente que cada vez que... Ah, puede ser gente que cada vez que... Vale, ya está, no repito lo mismo Este tío es un poquito borde, ¿no? Te parto la mesa Te lo parto todo Hostia, parece... No parece... Parecen huesos más que madera, ¿no gente? No sé Parece una referencia a Dark Souls, de hecho Vale, pues gente Ya estaríamos aquí, yo creo Vale, puede ser que al matar al primer boss Al Margit Puede ser que nos abriesen la puerta aquí Y aquí estaba la vieja Vale, lo de la vieja esto Lo haremos más adelante Y ya exploraremos la parte de abajo del... ¿De acuerdo? No hay prisa ninguna Gente ¿Veis? Puedo saltar Ah, coño Es que se tiraron Vale Lo intentamos, gente Ya que estamos aquí Mira, sí, qué coño Vamos a intentarlo, gente Lo malo después es salir de aquí, ¿no? Sí, mira Aquí ya nos pueden invadir y de todo, ¿no? Mira, invadido por Almerich Lengua enloquecida A por él Ah, bueno Te haría una referencia Amigo Hostia, menuda guarrada, ¿no? De señor ¡No esperaba eso! ¡Telín, telín! Hostia, espérate No ve lo que emite este colega Mete, mete, mete muchísimo Y estamos como en congelado Venga ya, hermano ¿Qué dices? Mete, seguramente nos mate, ¿eh, gente? Pero... No te vayas a curar No ¡Ajá, ajá! Cuidado con la stamina, ¿eh? Vale, está muerto, gente ¡Uf! ¡Let's go! Ahí está Lengua del atormentador No sé qué es lo que es, gente Pero vale, ya está Pues eso es decir Eso es lo que vibra básicamente El colega este en el Directo de Playmaníaco Hostia, aquí hay un montón de puertas Y de cosas, tío De movidas Hostia, pero aquí sí puedo pegar, ¿eh? Ojo Ojo Me voy a curar por si acaso, gente Ya que me han dado cinco potis de nuevo A ver, ¿esto qué es? ¿Cómo? Dampata cifrada No sé qué es una dampata Tengo ni idea De lo que nos acaban de dar, gente Vamos a mirarlo De hecho Porque no tengo Ni la más remota idea De lo que hay Parece muy importante A lo que no me he fijado Dónde me la han puesto Tengo que fijarme En qué sección me lo ponen, gente Para no tripear ahí un poquito Espete, porque igual es un arma Incluso Ah, sí, es un arma, gente Esto que es Sagrado Dampata cifrada Parece un palo, ¿no? Una informe secuencia de cónicos Compone su hoja Por lo que ningún escudo Puede repelerla Inflige daños Hostia Esto es muy bueno, ¿eh? O sea Da igual lo que sea O sea Que es como una especie Como de conjuro Con forma de espada No sé Es muy raro, ¿eh, gente? Hostia Eso es Gente Esto es lo que yo quería comprobar Digo Si yo reviento las cajas Se quedan las pelotitas sueltas Sí, sí, sí Let's go Ay, pero claro Se paran al cabo de un rato Tiene que... Sí, sí Vale Vale Esperable Esto no se abre Esto puede ser que... No Igual está muy lejos, ¿eh? Para eso O igual no nos podemos ir De aquí De manera natural Nos tenemos que ir con esa zona de ahí Por aquí Lo he logrado Regresar a la entrada A ver Vale Vale, nos vuelve a venir aquí Ok, gente Pues ya estaría a ver Nos han dado 1500 tal Es que de todas maneras Gente Como no sé cómo No hay por aquí ningún mercader Ni nada, ¿no? Vale, gente Vámonos de aquí ya Vamos a ponernos en marcha Vamos a hacer a lo que Nos quedamos en el último capítulo Ocho minutete, gente Bueno, por lo menos Ha caído un NPC duro No está mal, gente Fuera la antorcha ya Venga A ver, un momentito, gente Tenemos algo mejor Ah, mira Podemos vender también Un montón de trajes Que vamos muy... Vamos cargaditos de mierda Bueno, ya hemos perdido totalmente La armadura de... No está mal este de traje Tampoco, pero vaya No es la armadura del samurái Pero es que, gente La armadura del samurái Se estaba quedando ya un poquito corta Era bastante castaña Muy bonita Pero... Que hasta ñufla Mira, podemos... A ver Mira con atención Sí, que nos tiramos por aquí En vez de por aquí, ¿no? Bueno No lo sé, gente Podríamos volver a subir En cualquier caso A ver, espérate Por encima parece tocho Ah, mira Una llave de espada pétrea Incluso Podríamos volver ya A aquella zona, gente Y hacerlo Allí hay... No, vale Ese es un enemigo casi normal ¿No? Yo diría Ya está Es que no sé Si se puede volver Por el otro lado O sea No sé si se puede subir A... O no sé si llega A alguna zona distinta El... Eso de ahí enfrente Gente Esto de aquí ¿Ves que hay una entrada? No sé si lleva a otra zona O si lleva a alguna zona Que no se puede llegar De otra forma A ver Vale Espérate que no veo aquí Un carajo, gente Vale, sí Es lo mismo Llegamos al mismo sitio A ver Ayúdame por favor Soy de sangre noble Si esos... Espérate gente Que le digo Si esos abdominales Ayúdame por favor Soy de sangre noble Si esos abominables Mestizos me comen Quedaré mancillado Para siempre Si esos abdominales No, mierda Lo he saltado sin querer joder Complicable a este señor ¿No? Cualquier cosa menos eso Por favor Te imaginas la deshonra ¿Y qué hago? ¿Le pego? No sé ¿Y eso qué es lo que es? Me voy a cagar En todo, gente Me voy a cagar yo ¿Sabéis? Lo que os digo Vamos a ver Gente, disculpad Si se escuchan golpes No se puede estar Más enfermo En este mundo Gente Que mi vecino No se puede estar Más enfermo Es todo el rato Tirando cosas al suelo Pero unos castañazos Gente Vosotros decís Que no lo escucháis Por suerte, gente Para mí Decís que no se escucha En los gameplay Bien por mí, ¿sabes? O sea, mejor dicho Bien por vosotros, gente Pero vaya que Yo insisto Que con unos auriculares fuertes Es decir Si te los pone un poquito Más alto de la cuenta Se escucha, ¿eh? Pero bueno, gente ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a ver una cosita ¿Y hay algo? No Que le den por culo, tío Pues esos bichos Son muy pesados, tío De hecho, gente Vamos a tirarle Vamos automáticamente, gente Ah, sí Sí, así ahorramos Tío Vale Buenísimo, ¿eh? Uh Cuidado Vamos a tal Ahí va Sí, prueba con fuego Pero es que no quiero gastar El fuego con esta gente La verdad Sinceramente Nada me daría más coraje En este mundo Que gastar la La grasa de fuego Con este Ay, Dios mío Bien Bien, bien, bien A ver, aquí hay algo Aparte de las mariposas No Esta es la escalerita Esta de aquí Venga, vamos para arriba A ver qué es lo que hay, gente Trece minutetes, ¿eh? Let's go Vamos Ben Vamos Benes Todavía no hemos matado a vos Pero bueno, hemos matado al menos al A ver, ¿hay bajada por aquí o algo? No Es simplemente una torre, ¿no? Vale, está el cofre A ver No hay niebla Vale, vale Me alegro Confío en vosotros Talismán con hojas doble Hostia, gente Vuelve a salir el arma que salía en Dark Dark Souls 2 La hoja está doble A ver Eh, sí, coño, aquí A ver, gente Eh, esta Mejora el golpe final De una cadena de ataques Hostia Espérate Vamos a ponernoslo, ¿no, gente? Venga, let's go Se escucha algo, gente Y parece como Un gigante O no sé si es cosa mía Ya, gente Pero parece Se escucha como un gigante Tío Vale, no Me lo tortazo te has llevado Carman, sí Bueno, no voy si Cantan las medusas, ¿no? Desde aquí Ah, mira Está ahí el El escarabajo De los huevos, gente Vale, a ver ¿Por qué siempre camino oculto? Tío, que no me rayes, tío Con los caminos ocultos Soy muy pesado, ¿eh? Gente Girasol dolorado Marchito Ojo Cuidado, ¿eh? Con eso Ah, mira, espérate Este es importante Ahí está, gente Que nos den las siete potis, tío Muy, muy importante eso Vale, aquí Es que se han matado Cayéndose O sea, que mucho ojito Con esto, ¿eh? Prueba con saltar Sí Pero vamos a saltar Corriendo Para más distancia Llame Si no, me hubiese muy opalpazo Let's go Venga, gente Vamos Con cuidadito, ¿eh? Gente Con cariño Como siempre digo Ahí está el tío Vale, esto es absurdo En esa torre Tiene que haber algo, ¿eh? No sé Hostia, gente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya vamos a empezar, tío Buena entorcha, anda No me tape por tu padre Cúrate Piedra de forja, vale ¡Ay! Ah, sí, sí, coño Ya hemos mejorado la Uchigatana Digo, ahí Tenemos que mejorar la gente Esto no es lo más óptimo Con el drift Pero bueno Si ahí hay mucho tema, ¿eh, gente? A ver si podemos Tío, espérate, espérate, gente Porque no deja de pegarle A la mierda la jaula Muere, muere Uf, gente Por Dios Uf, látigo Vale Supongo que será el alma más mierda Del juego, ¿no? Prueba con amor Vale Cuidado por aquí No parece que haya Gran cosa, ¿no? Se puede aquí invocar No Digo Invoca al caballo Y vamos más rápido Por aquí explorando, gente Ah, mira, mira Mira dónde está el boss Mira dónde está el boss, papi Mira dónde está el boss Ah, mira, mira Y tenemos aquí Una hoguerita más Let's fucking go Gente Diecisiete minutos Pues seguramente Se venga un boss tocho En este capítulo, gente Normalmente Lo que estoy yo viendo, gente No me quería spoilear mucho Pero bueno Yo sé que el siguiente boss Es el que está haciendo la gente Y tal Porque me he comido En alguna miniatura y tal Pero me parece a mí Que es más difícil Que este, gente Lo más inteligente Y si estáis siguiendo esta serie Como guía Lo más inteligente Es que hagáis lo mismo que yo Y os vayáis para abajo Mucho más asequible esta zona Gente Os lo digo en serio Vamos ya a sentarnos A ver, subir de nivel No tenemos para subir de nivel Viales No tenemos nada más Venga, vámonos, gente Insisto, gente Esta zona es mucho más sencilla Que irse para arriba, gente Y si os vais para arriba Y después volvéis para abajo Esta zona os va a ser un paseo Porque es para mí Y me está resultando No un paseo Pero bastante, bastante sencilla, gente Vale, vamos primero a explorar el castillo Después nos tiramos aquí al agua Y todo eso, gente Mira, ya estamos viendo algo Hostia, por favor No me diga que hay enemigos Encima del boss Además del boss Porque... Mira Mira, si lo llevas a ver Es que no sabía que era un decho, tío Tío Estos bichos son muy pesados Se acabó Daga rojadiza, gente Vale Bueno, esta zona Nos la podemos saltar, yo creo Si saltamos abajo No nos hacemos daño Nos la podemos saltar, eh Y de hecho sería lo más inteligente, eh Bueno, ahora volvemos a tirar Vamos a explorar toda esta zona Y ahora tiramos otra vez de... No, coño Siempre le doy al triángulo para bajarme No sé el por qué A ver Podría tratarse de... Sí, podría La verdad Podría ser un enemigo, eh Hombre Cómo te conozco, compañero Mira, hombra piedra Perfecto E incluso aquí podría... No, por aquí llegamos ya a esa zona A ver No, está solamente eso de ahí enfrente No sé qué es lo que es Es como un colega de estos De los que nos estamos peleando Pero con un bastoncito Parece un mago Ay, que me pega Sí, es que lo más inteligente Es que... Mira De esta sepulcrea Es que vayáis directamente Y paséis del tema, eh Gente Ni os rayéis en pegarle Voy a curar por si acaso No me fío de las medusas Un pelo, eh Son bastante inútiles Pero... Bueno Podremos tener Un accidente Gente Con la... Lo que pasa es que están un poco puestas A mala hostia, ¿no? En el filo Sí, sí, sí Están bastante al filillo, eh Ojito cuando les peguéis, eh Gente Ojito Vale, solo... Vale, por aquí no hay nada, gente Se puede aquí invocar... Tampoco se puede invocar aquí el caballo Vaya por Dios Gente, 21 minutetes Yo creo que vamos a intentar Ese boss, eh, gente Vamos a terminar de explorar Que por aquí a la derecha Sí que había algo, gente No sé si habrá medusas Creo que sí, ¿no? ¿Había una? No Ah, hay cangrejete No lo había visto Hostia, que se ha enfadado papi Vale ¿Cómo ha salido papi al rescate? Hostia Pues menos mal que no hemos tirado para adentro como campeones Y no hemos... Vale Y esto de aquí Flechas de fuego Gente, perfecto De hecho es las que tenemos equipadas, ¿verdad? Sí, ya ves Vale, pues ya estaría, gente Eh, sí Yo diría que ya, ¿no? Sí Vámonos Aquí otra vez Recargamos poti Y vamos a por el boss A ver qué es lo que es Me quitan puntos, gente Cada vez que me teletransporto Porque me ha hecho ahí una cosa rara el contador Me tendría que fijar, gente A ver ¿Cuántos tenemos? 2839 Momentito, una prueba, gente Es que seguí el contador Dale que te pego Y no sé si es que me han quitado Ah, no, vale Es que te lo... Sí, 8000 Sí, sí Vale Mira, ya te pasó la... Nos farmeamos No, vale Es como que te cuenta desde cero hacia arriba Vale, vale Es que lo habéis visto ahí en marcha Y digo, ¿qué está pasando, gente? Vale, pues no sé este señor Qué es lo que hace O sea, que vamos a ir con fuego Mejora el golpe final de una cadena de ataques No sé yo si me renta más ir con esto O ir con el otro, gente Esto es fuera, no lo quiero, tío Vamos a probar así tal cual Y después si no, pues nos ponemos el otro Por si acaso Que en principio aguantamos un poquito más El tirón final Vaya, de... Si no, estamos a punto de morir Vale, cuidadito A ver, qué dicen los de estos Hora de contraguardia Y entonces golpe crítico Prueba con contraguardia No hay enemigo fuerte más adelante No, esto es para invocar, perdón Vale, gente Al lío Bastardo leónimo Leónino Perdón Hostia Me la comí igualmente, gente Vete, tigrezón Que es agresivo Mucha gente Menudo boss No Hostia, gente No para, gente Hostia Hostia Vale, este boss es tocho, gente Hostia, este boss, gente Venga, vamos otra vez Let's go Ah, vale No sé el por qué Me he rayado y digo Es como que me ha aparecido En la de atrás del todo Vale Venga, sí Pues podemos llegar por aquí Y nos ahorramos un montón de tiempo Vale, pues... Boss tochete No parece muy difícil Lo que pasa es No me sabía el set de movimiento Y es bastante agresivo Muy, muy, muy agresivo Gente, el boss Venga Al lío A ver si pudiéramos coger la alma Gente, sería muy interesante Vale Ah, no me dio bien el timing, gente Es de los que lo retrasan Cuidadito, eh Venga A por él Let's go No Espérate Ah, gente Muy rápido, eh Vale, vale Va a salir worth it No, que salta doble Hijo de puta Vale Se acabó, gente ¡Hijo! ¡Hostia! Mira, bastardo leonino Me ha salto un trofé Un boss principal, eh Espadón de hoja injertada Ok Hostia, hostia Este me ha puesto las cosillas Este era duro, eh, gente Este era durillo Era facilito Vaya, lo hemos hecho a la segunda Pero vaya Este era durito, eh No tiene nada que ver con el primero Pero vaya Que... Cuidadito con este, eh Gente Vale, claramente Este es mucho más fácil Que el que nos debería de tocar En teoría Por eso, gente Yo prefiero que esta serie La hagamos así, gente De irnos A explorar por ahí Gente Mejor Antes de que seguir La línea principal Así muy a saco Como está haciendo todo el mundo Mejor una serie así Más pausada Más tranquilita Y viendo a ver Por dónde estamos yendo, gente Ya como os digo Como siempre os dije, gente Hay La mejor manera de jugar De manera inteligente No pegarse cabezazos Contra un muro, gente Si ves que no... Esa zona Se está poniendo un poquito Más difícil Quizás porque esa zona no es Y de hecho es que la parte Yo creo que el castillo Nos tocaría ahora De hecho, yo diría El castillo yo diría Que nos toca ahora Vale, pues Ya está, gente Ya lo hemos sentado Hemos recuperado Pues esta zona Ya está, gente A ver, nos hemos sentado A ver A muerte Si hay un montón De cadáveres Y de mierda Por aquí, gente Está el árbol Este muerto Puede ser que esto Fue un árbol No, no, no creo Son muy grandes los otros Fijaos El árbol Que siempre se ve Es enorme, gente Es súper grande Vale, pues 28 minutetes Ya hemos terminado En esta zona, gente Esta zona Del sur Vaya, no sé Cómo se llama esta zona Bueno, cómo se llame, gente Vale, pues Antes de continuar Por el castillo, gente Vamos a hacer aquí Una serie de zonas Esta parece todavía Esta parece un poquito Tal, eh, gente 30 minutetes Tenemos ya dos espadas Gente, vamos a hacer una cosa Vamos a llegarnos aquí Vamos a llegarnos al Coleguita este Al Al coleguita A la puerta, gente ¿Por dónde era la puerta? Era por Era por Por aquí Por cierto Vamos a mirar ahora la espada, gente Vamos a mirarla Ah, bueno, no podemos verla, ¿no? Bueno, sí Ah, mira, gente Gente Os voy a contar una curiosidad Que estuve leyendo hace poco Que me notificó Twitter Y lo estuve viendo Dice La famosa espada del castillo de Morne Arma de vengador Que carga con océanos de ira Y arrepentimiento Una de las armas legendarias Un solitario campeón Sobre superviviente De un país desaparecido Mostró tal determinación A la hora de seguir luchando Que reclamó las espadas De todo un clan de guerreros Gente Esto es un claro Guiño A Juego de Tronos Al trono ¿Os acordáis que el trono De Juego de Tronos Valga la redundancia Era un trono Con un montón de espadas fundidas Con el fuego valyrio Puesto lo mismo Pero en espadas Fijaos que chula Hostia que guay Gente Por eso lo vi yo El otro día Vaya Hace un par de días Creo que lo vi en O si Esta también Está muy guapa Esto que es Gente Esto es cala con destreza Garra de halcón de guerra Esto no lo había visto yo Gente Pero no podemos pegar Me quedan subidas Pero es que ahora Mucho mejor que la Uchigatana Gente Lo que pasa es que no mete Claro no mete Pero la Uchigatana Me está Ya es que he pegado Antes realmente Prácticamente parecido Pero bueno A ver Espérate un momentito Inventario No Nos falta todavía Para crear la Pero si que tenemos gente Que a lo que venimos Si que tenemos Esto Tenemos dos espadas Si Venga Una Y dos Vale ya estoy Ya entendiendo gente Que es Me he fijado en los vídeos Depende del número De llaves Que te hagan falta Está el número De cabeza Encendida Si está la más que la de arriba Es una Si está las dos Pues Eso Vale Entramos a las cocinas Gente A ver Aquí hay un cofre Devocionario del asesino En llaves A ver Aumenta las ranuras Mnemotécnicas Podríamos 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 ponernos Alguna magia Si subiéramos Inteligencia o algo así Podríamos ponernos Alguna magia Aunque sea solamente Para imbuir el arma Broche envuelto En terciopelo rojo ¿Esto para qué es? No sé Y tenemos aquí El devocionario A ver Se puede Se puede entregar Un clérigo Vale No veas Tío Estamos aquí Cagando la fort Tío Sería hueca Andarse Si fuese arrugando La alfombra De arrastrarla ¿No? De empujarla Vale Pues ya está Gente Esto ya lo hemos terminado Gente Le damos un intento A este puñetero boss Tío Al de este crisol Tío Vamos a darle Cañita a este señor ¿Por qué no? 33 minutitos Nos da tiempo de sobra Y ahora si eso Podemos seguir explorando Un poquito más El castillo por encima Y tal Vale Esto fuera Gente Por Dios Espérate Antes de nada Gente Antes de perder alma Y tal Bueno espérate ¿Qué coño? Si de todas maneras Por mucho que eso Lo vamos a Vamos a tener allí Pero tengo una cosa Una duda que tengo yo Desde el principio Es si se vuelven a caer Más semillas De los árboles dorados Vale no Pero gente Ya sabemos que El Es allí Ya sabemos gente Que Las semillas doradas Están cerca de árboles dorados Gente Que brillan Son bastante cantosos Es difícil no darte cuenta De que está ahí Pero vaya Puede pasarte A ver si podemos ya Con este puto boss Tío Porque no No era difícil Gente Pero Da una rabia Tío El ataque ese De mierda Que tenía Tenemos una potima Que vamos Tampoco no No mucho más tal ¿Sabéis? Pero bueno Recubre el arma Inflige morraje Tenemos dos de este Gente Que por cierto En crear objetos Tenemos alguna cosita más Así interesante No Me gustaría gente Que nos dieran más Para crear más tipos de grasa Gente Ah Iba a decir Como que no tenemos serbas Digo Excusen Mua gente Porque ¿Dónde se hacen Las pasas estas? Tenemos 432 de las normales ¿Sabes? O sea Te cagas Gente Te puto cagas Venga Let's go Entrar en la cárcel de tecna Sí Gente Aquí lo que sí Gente Esto no me interesa Porque no le vamos a hacer Combos largos Aumenta los peses máximos Hostia Aumenta un poquito Gente No está mal Negación de daño de magia Es que no sé Qué es lo que hace aquello Gente Mejora las contraguardias Este gente Los golpes críticos restauran Vale Rugido y ataque de aliento Esto no sé qué es lo que es Gente Pero bueno Vamos a ponernos estos gente Let's go Tiene que caer No tío Es que hace el ataque ese Con el tal Uno me ha dado de milagro Gente Uy gente Qué coraje me da El ataque ese del suelo De verdad Es el boss que más asco Me está dando Desde todo el juego Me ha dado de milagro Mmm ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, gente Cúrate, ahí está Venga, gente Como está ahí insistiendo Porque sabe que me queda uno de vida, tío Sí, sí, hazlo Que como me salga bien, ya está Tío, gente Por Dios, es que no te dejan, no tiene Cúrate, cúrate Y afuera de los arbustos Que yo vea perfectamente lo que me estás haciendo Vale No, porque no ha hecho el movimiento Que a mí me interesa Vale, gente Bien, bien, bien Sí, 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 sí Perfecto Venga, gente Que calla de este Se acabó, gente Se acabó, gente Característica del crisol cola Vale, sí, un coletazo no ha andado Perfecto, gente Madre mía 45 minutetes Por fin no hemos quitado ya un boss Este boss de encima, tío Hostia, qué difícil era, tío Vaya, me he quedado un ratito ya Calladito, eh, gente Pues... Hostia Gente El que más me ha costado con diferencia, eh A ver No Me he equivocado ¿Cómo se quita el marcador? No, eliminar todos los marcadores No, es que no quiero Bueno, espérate Vámonos a otro lado, gente Vámonos, por ejemplo A... Esta zona sé que todavía No vamos a poder hacerla, gente Pero iremos un poquito más adelante Esto ya está todo hecho De aquí Gente, pues nos toca Directamente ya ir a por el castillo Y todavía tenemos tiempo Para hacer alguna cosita, eh Zelda recóndita Vamos a ir viajando, gente Y vamos a ir haciendo Un par de cuestiones De acuerdo Que quiero yo revisar bien A ver, para ir acordándome En el siguiente capítulo Ya empezaremos el castillo De acuerdo Pero quiero... Espérate, que podemos subir de nivel Me parece, ¿no? O eran 9000 Eran 9500 Vete, vamos a tomarnos De esta gente, entonces Que quiero subir un nivelillo Ya que estamos 9500 Aquí Creo que no da así, eh Pero bueno Vamos a probar Que no he hecho el cálculo Está bien Sí, 9500 Ahora es cuando es más de 9539 Uy Casi, eh, gente Let's go A ver, destreza Hombre, ya empieza a subir bastante Vamos a subirlo, sí Venga, ¿por qué no? Nivel 40 ya, eh, gente Vale, ok Ok Vamos a poner este De los doble tal Esto lo vamos a dejar de momento Vale, perfecto, gente Vale, ahí teníamos a este señor Aquí está el boss ¿De acuerdo? Vamos a volver por aquí Gente Vale, todo esto está ya Vale, aquí están los señores cuencos Los vamos a dejar tranquilitos, gente Vale, ya nos los cargamos Ya nos dieron Lo que nos tenían que dar Vamos por aquí Esta zona me recuerda un montón A la de Demons, tío El palacio de El palacio de Boletaria Vale A ver, esto dónde llevaba A ver, que yo vea aquí Que llevan aquí mis pinitos Vale, da aquí Y esto da a esta hoguera Ah, vale Hostia, pues Y a ver Y a ver, aquí La llave de esto no lo teníamos ¿Verdad que no? No se abre por aquí Ir toda a este sitio de aquí Vale, gente Y si somos rápido, gente Allí al fondo Había un Cuidado con el tiempo, ¿eh, gente? Uh, espérate El perro, tío Vale, parece que no nos siguen ya Ahora caen de dos golpes, gente Evidentemente Ahora sí es nuestra zona, gente Es que deberían de caer eso De dos, tres golpes como mucho Y había ya enemigos que caían De siete u ocho golpes O sea, era una locura Una barbaridad Masillas normales, gente Vale Ahora sí, gente Por Dios Es que ya os digo Que había muchos enemigos, gente Que me estaban aguantando Muchísimos golpes Y cosas así Y digo Es que no puede ser, gente Que aguanten tanto, ¿eh? No puede ser No era normal Vale Esto Esto es lo que empezamos a hacer Vamos a hacerlo bien, gente Porque por aquí había uno Que se nos quedó Ahora sí, gente ¡Hala! Vale ¿Y este ha soltado algo? Sí Zeta Vale La poti me la voy a guardar Un poquito más Mira, aquí tenemos otro más Le chaco Le chaco Macho Ahora sí estamos dominando Aquí en esta zona Tío Ya os digo El otro día es que No Era todo el rato Como muy Hacia atrás Hacia atrás O sea, no podíamos Con los enemigos, gente Y claramente Es que esta Esta no era nuestra zona Una, ¿eh, gente? Vale Me nos han dado cosita Vale Este me lo ha parado ¡Ostiva! Este vamos a curarnos Porque Por cojones Me ha tenido que dar 20.000 golpes Mira Pluma de halcón Tormentoso Mariposa en llama Eso está muy bien, ¿eh, gente? Y allí teníamos Otra, no, otra hoguera ¿Puede ser? Sí, ahí teníamos Otra hoguera, vale Ahí no había nada Eso era la entrada De hecho, gente Venga, vamos por aquí, gente Que nos encontramos Con un león O no sé qué historia Gente, que no hiciera duro, tío Claro, este tío Debería de durar eso Dos, tres golpes Joder Me voy a cagar Me voy a cagar, gente Me voy a cagar, tío Ya, muérete ya, tío Dame esas, estas y cosas Venga, tómate, poti Gente Ahí está, tío Madre mía Los puñeteros arqueros, tío Ahí está Pues por allí vamos a tener cuidado Que por allí está Va a salir el león Gente, vamos a tirar por aquí en medio Ahora dónde llegamos Ah, por ahí había visto algo a la derecha Vale ¿Esto dónde llevaba, gente? Vamos primero por aquí Gente, que parece como una entrada principal Es que no recuerdo, ya os digo Vale, por ahí no renta mucho ir, gente Porque el caballero no lo puedo utilizar, ¿no? Vale Hostia, pues me ha pillado mirando el cronómetro, tío Y me ha hasta asustado, gente Ah, mira Está aquí el puto león No hay chiquitines ni nada, ¿no? Vamos a intentarlo Uy Cuidado con la stamina, gente Mierda Ahí lo pillamos, gente Es que ahora sí, tío Es que ahora sí Mira, piedra Sangre de bestia Colmillo viejo Mira, nos dan un montón de cositas, gente Vamos a curarnos Aunque podríamos haber apurado un poquito más Ahora que lo pienso Pero bueno Ya está, gente Ya está, tío Ya está No pises ¿Cómo que no pises? Bien hecho No sé 53 minutos, gente Cuidadito con el tiempo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir dejando en breve De hecho Voy a intentar entrar por ahí Bueno, igual es que hay aquí dos voces ¿Puede ser, gente? Porque he visto que hay una niebla al fondo Hostia Pues no me he comenzado Como se Vale, no No aparecerá aquí Que haya Por ahora Hostia, este Tocar gracia Hostia, pues no Mira, mira, mira Gente lo que tenemos aquí, papi Let's go Vale ¿Cuánto tenemos de potis? ¿Nos renta sentarnos? Sí Porque ya por esa zona Si acaso podemos llegar desde aquí Y eso me parece que era un miniboss No creo que salga otra vez el tigre Porque el tigre es tocho El tigre no es ninguna broma, macho Vale, llegamos al puente Aquí en el puente va a haber un boss Talismán con dragón fulgurante A ver ¿Esto para qué es? Aumenta la negación De los daños de rayos Vale, esto es para El típico anillo de rayos Puede ser esa La torre esta Que nos estaban hablando Que nos hace falta Colina tormentosa Pues gente Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya No nos da tiempo a mucho Y como nos encontremos Con algún boss La liamos, gente Vale, pues ya hemos hecho Una zona de aquí Ya hemos descubierto Otra zona del castillo Gente Vamos a ir poco a poco Porque el castillo es muy laberintico Nos quedaban también zonas Por el principio Creo que no me voy a olvidar de ellas De momento Pero vamos a intentar Hacerlas bien, gente Y esto, una cosa Gente, esto lo quiero quitar yo Y no sé cómo se quita No Encima le hemos puesto Más cosas todavía Vamos a ver Ayuda Ver controles Marcadores ¿No se pueden quitar los marcadores? No Es que no quiero eliminar Todos los marcadores Espérate Si vuelvo a poner Ah, vale Ya, ya, ya Ay, qué poco intuitivo era eso Gente Vale, pues ya está Gente Entonces nos quedaría todavía Este de aquí Por explorar Eran tres marcas Aquí había otro más Este de aquí arriba De acuerdo Y el castillo Que todavía tenemos que seguir También Os acordáis que nos metimos Con una zona subterránea Era muy rara Pero bueno Ya la iremos mirando En algún momento Y aquí Nos meteremos en el próximo Mirad Qué puñetero guapo, tío Esta va a ser la La despedida final, gente Con este planazo Gente Pues lo dicho Nos despedimos por aquí Continuaremos en el siguiente capítulo Seguiremos haciendo un poquito más Del castillo, gente Y si eso En el capítulo siguiente Si terminamos pronto Del castillo Igual toca el siguiente Boss ¿Chungo, gente? El próximo boss Creo que es Godric Se llama Sí, creo que es Godric De hecho Ese fue el que salió en las betas Vaya, en las Sí, en las betas Y todo eso Es gente O sea que Seguramente Los que hayáis visto la beta Lo conoceréis ya Dicen que es bastante difícil A ver qué tal El primero No me resultó difícil Aunque me mató Unas pocas de veces Unas cuantas veces No me resultó muy difícil Siempre Normalmente Casi siempre me quedaba A punto de matarlo No fue ningún tipo Vaya No fue una pesadilla De decir Buah, es que este boss No voy a poder con él Yo sabía que Y de hecho pensaba Pensaba que iba a caer Incluso mucho menos intentos Pero bueno, no sé Algo se empezó a torcer Un poquito Y bueno Pero nada Ya estuvo hecho Se hizo Y ahora tocaría Pues seguir, gente Ya hemos matado también El otro boss El colega este ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo El leónido Ese, ¿cómo se llame? Ha sido chunguillo, eh Quizá no tanto como Margit Pero vaya Yo diría que Margit Ese Y el El caballero crisol Que nos acabamos de cargar Hace un momento también Los más duros Con los que me he enfrentado De momento, eh Sin duda Pues, gente Lo dicho Lo dejamos por aquí Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado Del capitulillo Y nos vemos en el siguiente Chao